A veces es el trabajo que no vemos que hace toda la diferencia en las clases de California. En el 12 grado tenía una maestra que me dijo, mija, ¿qué vas a hacer en tu vida? Porque tú tienes el poder de hacer algo. Y nos damos cuenta de que nosotros hemos contribuido, aunque haya sido con un granito de arena, para que ellos sean a mejores personas y mejores ciudadanos en nuestra comunidad. La Asociación de Maestros de California. Los educadores saben que las buenas escuelas públicas mejoran a California para todos.